Bienvenidos a Voz Lírica, el podcast para cantantes, episodio cero. Muy buenas a todos, ahora sí, bienvenidos a Voz Lírica, el podcast para cantantes. Yo soy Andrés Merino y soy la persona que os va a acompañar durante todos los capítulos de este podcast. El capítulo de hoy va a ser nuestro primer episodio, pero lo voy a titular el episodio cero, porque en él os voy a presentar un poco quién soy yo y qué es lo que vais a poder encontrar en el podcast. Os cuento, yo además de ser cantante lírico, soy barítono, soy profesor de canto y soy maestro de música, aunque actualmente no estoy ejerciendo de ello. Y algo de lo que me siento especialmente orgulloso es de haber creado el perfil de Voz Lírica en Instagram. Lo de ser profesor de canto siempre lo digo un poco con la boca pequeña y eso lo achaco al síndrome del impostor, que para los que no controlen demasiado del tema es esa sensación que nos surge a algunos cuando nos da miedo, cuando nos da pavor hacer algo, solo por el simple hecho de que haya gente mejor que tú haciéndolo o gente con mucho más trayectoria. Este miedo nace precisamente por haber tenido clase con tantos y tan grandes maestros de canto, personas que realmente eran eruditas de la voz, de los mecanismos de funcionamiento de la misma y que han dedicado toda su larga vida, muchos desde antes de nacer yo, a ayudar a los cantantes a dar lo mejor de sí. De todos ellos he aprendido mucho, por no decir muchísimo, y probablemente durante los capítulos de este podcast os hablaré de algunos de los que más me han influido. A pesar de este síndrome del impostor, son ya más de 10 años los que llevo dedicándome en exclusiva a mejorar mi voz, a conocer todo lo que ésta pueda hacer, y además he tenido la suerte de poder ayudar a algunas personas a encontrar su voz y a mejorarla. Hago un pequeño inciso. Como verás, en este podcast, además de intentar contaros cosas que os ayuden, lo iré utilizando como lugar donde ir echando todos mis pensamientos y así matar dos pájaros de un tiro. Intentar ayudaros a vosotros y ahorrarme un dinerito en psicólogos, que no está la cosa como para aumentar el gasto. Bueno, como os decía antes, una de las cosas de las que más orgulloso me siento es precisamente del perfil de Instagram de arroba voz guión bajo lírica, que a tanta gente me consta ha ayudado. Este perfil nació de una situación, llamémoslo complicada en mi vida, en la que me vi perdido, sin nada, sin sueños, sin aspiraciones, sin trabajo, y por decirlo de la manera más fina que puedo, hundido en la mierda. Esta situación empecé a revertirla iniciando un camino de autoconocimiento y de mejora continua, en el que aún me encuentro inmerso, no os creáis. Y sé que esto suena un poco al libro de superación personal con toques a zen, pero es que la realidad es esa. Intentaré que esto no se eche para atrás. Aún así, si os apetece saber más de este tema, podéis hacedmelo saber a través del perfil de voz lírica. Y si veo que es algo que os interesa a muchos, dedicaré un capítulo entero a eso. Pero por hoy dejemos la sesión psicológica ya. Como iba diciendo, este perfil de Instagram trata de acercar el contenido que he ido recopilando en estos más de 10 años de estudio y trabajo a todos los cantantes que están empezando o que incluso son profesionales. El contenido que comparto es muy variado y va a estar muy relacionado con el contenido de los capítulos del podcast. Pero por las diferencias de formato que son obvias, aquí podré ampliar el contenido y expresarlo de una manera más completa de lo que puedo hacer en Instagram. Os cuento además que en algunos capítulos no estaré solo, o eso intentaré. Intentaré rodearme de muchos profesionales de ámbitos que influyen mucho en la voz y en el canto. Intentaré rodearme de, por ejemplo, un entrenador o preparador físico. Yo he intentado contar con él porque considero que es una persona esencial para mejorar nuestro cuerpo, que en definitiva es nuestro instrumento. También contaré con una coach artística que nos ayude a manejar nuestros sentimientos y sensaciones. Yo pienso que el canto es un acto de comunicación, es un arte, y como tal mueve sentimientos. En quién lo recibe, pero también en quién lo emite. Y para ello considero esencial cuidar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y a veces nuestros soliloquios internos porque estos pueden desestabilizarnos. En algunos capítulos intentaré que me acompañen también un equipo de logopedia con el que tengo conversaciones para que nos ayuden a controlar un poco mejor nuestro instrumento. Nos ayuden con el tema de la prevención de futuros problemas y también para ayudarnos con las posibles tensiones o incorrecciones que podamos cometer en nuestros mecanismos. Y por último, pero no por ello menos importante, intentaré contar también con un fisioterapeuta, un gran amigo mío, que está especializado en músicos y en cantantes y cuyo objetivo es ayudar a crear una conciencia de la importancia de mejorar nuestra postura, nuestra movilidad, y cómo ésta influye en el canto. Además nos hablará del tratamiento de las tensiones en la mandíbula y el tratamiento de ATM. Espero que pueda traerlo pronto. En el desarrollo de los capítulos intentaré también que vayan haciendo colaboraciones y que vayan ampliando el contenido que vamos publicando en Instagram, ofreciendo un contenido nuevo y en definitiva aportándoos valor, porque ese es nuestro objetivo. En otros capítulos haremos entrevistas a personas que estén relacionadas con el mundo del cantante, sobre todo lírico, aunque quizás haya sorpresas. Y en otros capítulos, espero que sean los menos, aprovecharé para abrirme un poco yo en canal y contaros experiencias de las que he aprendido en mi vida y que seguro os ayudarán a mejorar y a no caer en mis mismos errores. Aprovecho para deciros que podéis buscarnos en Instagram escribiendo en el buscador arroba voz guión bajo lírica donde podéis seguirnos para conocer todos los detalles de nuestro contenido. Y bueno, hasta aquí llega nuestro primer capítulo de presentación. He intentado no alargarme mucho, pero sabía que esa era una guerra totalmente perdida. Aún así, el contenido más amplio irá llegando en cada uno de los episodios. Recordad que si tenéis alguna sugerencia de algún tema que podamos tratar en los diferentes capítulos, podéis hacérnoslo saber a través de vuestros comentarios en nuestro Instagram. Y si os ha gustado, nos ayudaría mucho que valorarais este capítulo o este podcast en vuestra plataforma de podcast. En iTunes, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast o en la plataforma que vosotros utilizáis. Y no sé si podéis, si os ha gustado y si creéis que esto os puede ayudar, nos dejaseis algún comentario con vuestras impresiones. En el próximo capítulo intentaré, si hay alguna calificación, leerla para que estemos todos un poco más conectados. Por ser el primer capítulo, yo personalmente te pido disculpas por los posibles fallos que pueda haber, que estoy seguro que los va a haber, y te dejo aquí mi compromiso de que trataré la mejora continua de los episodios que viene. Y bueno, sin más, pues me despido. Gracias de verdad por elegir pasar este ratito escuchándome. Cuidad vuestras voces líricas y nos oímos en el próximo episodio. ¡Adiós!